¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Mensaje Directo. Vuelve los martes de los consejeros regionales, martes de Cores. Acá en nuestro programa en TBU seguimos conociendo a nuestras autoridades, a los integrantes en este caso del Consejo Regional del BIOBIO y dos Cores están acá en el estudio para conversar con nosotros. Nos acompaña Brenda Vigueras, consejera regional del BIOBIO de la Democracia Cristiana. Brenda, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto estar acá. Y también saludamos a Francisco Reyes, consejero regional del PPD. Francisco, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bien, un gusto estar acá. Muy bien, sabemos que ambos son nuevos en el Consejo Regional, primer periodo que cumplen. Brenda Vigueras, cuéntenos, ¿a qué circunscripción representa primero? Al territorio de la provincia de Arauco. Ya, ¿a todas las comunas de la provincia de Arauco? Todas las comunas, sí, esto tiene que ver con Tiruá, con Turmo, Cañete, Lebu, Los Álamos, Curanilagua y Arauco. ¿A qué se dedicaba usted antes de ser cole? Yo he sido dirigente social por 28 años. He trabajado con agrupaciones de mujeres en el territorio de Arauco, con microemprendedores, las juntas de vecinos, uniones comunales, centros de padre y apoderado. Y además soy emprendedora, ingeniero de profesión y activista también social en la defensa de los animales. Cuénteme, ¿qué la motivó a postular a consejera regional? Y bueno, salió electa, se dio el salto, pero ¿lo dudó en algún momento? ¿Se lo propusieron? ¿Fue una iniciativa propia? A ver, lo que pasa es que todas las anteriores, cuando uno está inserta en el mundo social, uno se da cuenta de que se pueden hacer muchas cosas. Yo me postulé a candidata a concejala por mi comuna, no fui electa. Y bueno, después de una carrera política más o menos amplia, en todo lo que tiene que ver en el mundo social, político-partidista por seis años solamente, y bueno, la instancia se dio, la gente me conoció, y además me reconoció en su minuto como para proponerme llevarme de candidata a consejera, y que la verdad es que fui bastante afortunada porque fue la primera vez que postulé y salí electa. Y bueno, mira, yo creo que nosotros podemos ser colaboradores en lo político y en lo social. Por lo tanto, siempre es importante estar inserto en donde se resuelven los problemas. Y para mí esto, yo creo que es lo que amo. Estar hoy día acá, yo soy tremendamente feliz con lo que estoy haciendo, porque es lo que amo. Y es fundamental tener ese contacto social, esas redes, ¿sirven para luego convertirse en político? Mira, yo no sé si realmente es el piso que uno tiene para pegarse el canto. Sí, claro, porque hay casos de personas sin ningún tipo de experiencia social y logran llegar a cargos. Lo desconozco, lo desconozco, pero sí creo que es fundamental el trabajo que tú realizas en los territorios. Y probablemente la gente en algún minuto simplemente te lo reconoce. Puede ser un plus, un valor agregado. Claro, y te premian. Yo creo que pudo haber sido aquello lo que ocurrió conmigo. La experiencia, el tiempo de trabajo social, sin compromiso monetario. Por lo tanto, yo siento que la gente me reconoció, me valoró. Y eso me tiene tremendamente feliz, por supuesto. A ver, ¿quién es Francisco Reyes? Bueno, Francisco Reyes es de profesión, profesor de Educación General Básica, con un magíster en Administración Educacional. Funcionario hoy día de la Superintendencia de Educación, por muchos años, tanto en la Serem Educación como hoy día en la Superintendencia. Pero además, Francisco Reyes fue concejal por muchos periodos de la Comuna de Coronel. De Coronel. Yo creo que soy de los pocos concejales en la región o en Chile que, en forma continuada, estuve siete periodos de mi vida. O sea, desde los 27 años fui concejal, reelecto, reelecto muchas veces en la Comuna de Coronel. Por lo tanto, hay un trabajo enorme que obviamente lo desarrollamos en la comuna, en el mundo municipal, todo el trabajo en las organizaciones sociales, un poco lo que decía Brenda, con los dirigentes, con muchas instituciones de mujeres, de hombres, de niños, de talleres, de adultos mayores. Y bueno, como bien se dice, uno lleva esto, lo social lo lleva en sí. Uno a esto tiene que gustarle. Y vengo del mundo social, vengo obviamente del mundo municipal también. Y con esa experiencia entendimos que teníamos que vernos y participar de ser consejero regional. ¿A qué Comuna representa? Bueno, el distrito mío es desde Lota, Coronel, San Pedro, Santa Juana, es igual que un distrito que tiene el mundo rural, es minero, tengo la isla Santa María. Y por lo tanto, es un distrito con muchas potencialidades, con muchos problemas también, pero con muchas ganas de poder aportar en el trabajo y de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes. Brenda, ¿cómo ha sido la experiencia de ser consejera regional ya en el trabajo con sus pares, con un gobernador que es electo al igual que ustedes, en un periodo donde se habla mucho de descentralización, donde se ha avanzado, pero también donde hay harto que hacer en esa materia? ¿Cómo se ha desenvolvido o desenvuelto? Mira, mi experiencia en este poco tiempo yo creo que ha sido súper enriquecedora. Yo te decía, yo amo lo que hago y es maravilloso vivirlo desde dentro, de cómo tú puedes fortalecer la organización social, de cómo tú puedes colaborar en que los distintos proyectos lleguen a la organización social y finalmente lleguen a la gente. Trabajar por un bien común que es desarrollar la región primero, y con mis colegas ha sido súper lindo, porque esto es una cuestión de diálogos, no es una cuestión de venir a pelearnos por diferencias de opiniones políticas o a politizar lo que realmente tiene que ser, que es trabajar por las personas. Y ahora, ¿hay consejeros mañosos también? Y hemos sabido de discusiones álgidas. Mira, hay de todo, pero yo creo que la estrategia está en cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo abordamos a aquellos consejeros que pueden ser mañosos? Y qué malo, pues, si nosotros somos electos por la gente, somos para estar al servicio de la gente, y no solamente al servicio de quienes votaron por mí, porque eso significaría que entonces estamos errados. No podemos llegar a un lugar como ese en donde tenemos que tener una decisión política que es para todos. ¿Pero hay un buen clima? Sí. ¿En el core? Excelente. ¿En general? En general, nosotros, y te lo digo, nosotros en la región del Bío Bío, somos la primera región en ejecución de presupuesto de la nación. Y eso no se genera solamente porque tenemos un gobernador que es tremendamente eficiente y eficaz en lo que hace, sino que también hay un equipo de consejeros que está realizando un trabajo serio. Y que, por supuesto, está preocupado de las necesidades de la gente. Y eso ha permitido que lleguen dineros extras a la región. Además. Ya vamos a hablar de aquello, del presupuesto, pero... Además, pero, perdón, me dijiste algo de la descentralización. Yo que represento a la provincia de Arauco, creo que es fundamental hoy día descentralizar. Porque es... Lo vivimos, es súper dispareja la cancha. La cancha en comparación de los territorios de Concepción mismo con el Bío Bío y Arauco. Y su experiencia como core. Por ahí un pajarito nos contaba que son los cores más jóvenes los que de repente son imperiosos y quieren cambiar las cosas rápidamente. Y pasa que acá usted sabe que hay normas que cumplir. ¿Es así o no? Eso es parte de la vida. En realidad, todos fuimos jóvenes y por lo tanto... Ahora eso también puede ser una virtud, depende del punto de vista cómo se ve. Yo creo que eso es una mezcla. Yo creo que en el gobierno regional se da, por un lado, la experiencia que hay de muchos y de muchas consejeros, y también la juventud. Yo creo que se ha dado ahí una alianza que es súper buena, rica, enriquecedora, donde nosotros cada uno aporta desde su experiencia, desde su territorio. Y como decía Brenda, el trabajo que hemos hecho en el Consejo Regional es un trabajo proactivo por la región. Mira, yo concibo que la política es al servicio de la gente. Y uno, en una etapa electoral, obviamente hace una propuesta, pero ya una vez electo, lo importante es la gente, los vecinos y las vecinas. Y en el caso, hoy día, de ser consejero regional, uno ha aportado con la experiencia para que, primero, el trabajo se realice. La gente, yo tengo muchos años de experiencia en esto, la gente está aburrida de que sus proyectos demoren tres, cuatro, cinco o diez años para verlo ejecutado. La gente quiere ver luego los proyectos. Y para eso, obviamente, necesitamos un gobierno regional que es activo. Tenemos un gobernador que es un líder en ese sentido, un equipo del gobierno regional técnico súper bueno, y un consejo regional que ha entendido, mayoritariamente, de que nosotros tenemos que avanzar lo más rápido posible para que a la gente en nuestro periodo le lleguen las soluciones rápidas. Nosotros no sacamos nada con tener un buen clima y llevarnos bien, si es que no la gente ve eso reflejado en su población o en su comuna. Quiero volver al punto de la ejecución del presupuesto, porque sí, la región del Bíoío se ha destacado y han llegado dineros extras, por lo que hemos leído por ahí. Y bueno, esto se conjuga también con la petición del presupuesto para el próximo año, 133 mil millones de pesos. Así es. Ahora, siempre uno quisiera más, pero ¿le parece que es racional? Bueno, yo quisiera mucho más. Yo soy la presidenta de la Comisión de Zonas Rezagadas y la región del Bíoío tiene 33 comunas, pero tiene 23 de ellas en zonas de rezago. Lo que quiere decir que hay 23 comunas en la región que son pobres, o que por lo menos no ha llegado la descentralización a ellas. Falta urbanización, conectividad y un montón de necesidades que las hay. Hace más de 10 años que venimos escuchando el tema del rezago, le han cambiado el nombre, pero las comunas siguen estancadas igual. Sí, sí, mira, nosotros en el territorio de Arauco la hemos sufrido y sufrido bastante. Yo he dado una lucha constante desde el día 1 que llegué al gobierno regional. Yo dije, mi bandera de lucha es continuar con una zona de rezago que adormitó durante 4 años en el periodo anterior. Por lo tanto, hoy día si tengo una preocupación que es constante, es el por qué. Por qué y cómo nosotros podemos hacer que el territorio de Arauco sea un poco más feliz. Tenemos un conflicto que nos ha castigado, que nos está matando como territorio y que por lo demás nos tiene tristes y tiene a la familia con el sueño y la ilusión perdidas. Por lo tanto, creo yo que hoy día tenemos mucho que hacer. Y lo hemos logrado. Fíjate tú que muy pronto vamos a tener ese decreto que va a extender la zona de rezago que vencía precisamente ahora, en agosto, entre agosto y septiembre. Pero el gobierno lo ha acogido y la vamos a tener para poder hacer una inversión súper importante con recursos frescos en aquellas iniciativas que quedaron. mientras más plata llega a la región, más se puede destinar a la zona de rezago. ¿Eso nos quiere explicar? No, lo que pasa es que ese decreto no es plata que viene en la cartera de la región. Esos recursos son dineros que vienen exclusivamente... Del nivel central para ese programa. Exactamente, desde la DIPRES o la SUBDR que también tiene que ver con esto o... Ahora, a nivel regional, y todo ello se relacionan para que... Estos 133 mil millones ¿alcanzarán para todo lo que demanda la región? Yo creo que no. Yo creo que no, pero el presupuesto nacional se baraja de esa forma. ¿Es por la situación económica que vive el país también? Años atrás se pidieron 141 mil millones. Bueno, teníamos a Ñuble, ahora ya no. Claro, ahí está. Pero teníamos a lo que hoy día es Ñuble. Pero el año pasado fueron... 96 mil. 90 y algo, miles. 96 mil por ahí. Claro. Ahora es más. ¿Tiene confianza de que llegue a una cifra cercana? O sea, sería espectacular que llegara a los 133 mil. Pero que se acerquen... a mí me tocó ir a defender el presupuesto. ¿Ah? A mí me tocó ir a defender... ¿Usted va a ir? Fuía. Fuimos a defender... ¿Y cómo le fue? Excelente. ¿Sí? Por eso digo que hoy día el decreto de zonas de rezago, por lo menos para el territorio Arauco, se va a realizar. O sea, el territorio Arauco va a tener esos recursos que no contábamos porque se perdieron en el periodo anterior. No se hizo nada de inversión. Por lo tanto, hoy día lo vamos a tener y eso es un tremendo logro. Porque... Sí, le voy a preguntar por Arauco, zona que usted representa enseguida. Pero quiero terminar con el punto de los 133 mil millones de presupuesto. ¿Cómo se llegó a esa cifra, Francisco? Mira, yo también fui, fuimos con Brenda, nos tocó junto ir a defender el presupuesto a la DIPREA de Santiago. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque dicen que hay un gallito entre la autoridad del nivel central y los de la región y cada región dice que es más importante que la otra, que es más grande. La DIPREA es un organismo técnico, por lo tanto, tú te encuentras con funcionarios que ven números. Sí. Y obviamente, la primera presentación que fue técnica de un buen equipo que llevó el gobernador Rodrigo Díaz, ¿cierto? Y los consejeros regionales pusimos, digamos, el alma, yo diría por decirlo de alguna otra manera, pusimos el alma al presupuesto, porque los presupuestos son números, pero los presupuestos representan a la gente, representan a los vecinos y a las vecinas. Y los consejeros que fuimos, le pusimos el alma, dijimos, mire, nosotros necesitamos estos 133 mil millones de pesos. ¿Por qué? Por las razones que la del PISAM allá. Necesitamos primero porque tenemos problemas de conectividad, un tremendo problema de conectividad en la región del Bío Bío. De hecho, fuimos la región, cierto, que lideró el tema donde la gente claramente expresó los dramas que hay con la ruta 160, lo que tenemos en Los Ángeles, varias cosas, conectividad. Tenemos problemas también que tienen que ver con el tema medio ambiente. Es súper complicado de situaciones y de comunas que están afectadas por los temas ambientales y obviamente tenemos problemas también que tienen que ver con el tema laboral, que son súper importantes. Aquí hay comunas que no han podido avanzar porque obviamente no están las construcciones. Entonces, si tú tomas todo esto, dijimos, ok, nuestra región que es impulsora, que tiene bastantes territorios industriales, que hace un aporte al tesoro de la nación, obviamente necesita esta retribución, necesita que la región tenga proyectos más rápidos. No solamente Santiago se tiene que llevar los grandes recursos. Y además tenemos obviamente todo el tema de la provincia de Arauco, que es una situación como lo ha explicado Brenda muy bien, que es súper complicada para nosotros para aumentar los niveles, mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entonces, con esos elementos, con conectividad, con tema de medioambiental, con tema salud, con tema educación y otros temas más que pusimos, creemos, le hicimos toda la fuerza que nos va a ir bien. Yo tengo la esperanza que nos va a ir bien y que el gobierno va a responder a un elemento y termino con esto, de decir que no ocurre en otros consejos regionales del país que este consejo regional hay una alianza estratégica con el gobernador, estamos trabajando junto por la región. Aquí nos estamos dividiéndonos para... ¿En otras regiones están peleados el gobernador con lo que hemos visto en Coquimbo? En otras regiones el consejo regional con el gobernador o gobernadora no se habla, no hay una comunicación que eso hace muy mal a la gente, si al último los temas políticos y por eso la gente está aburrida de los políticos. Depende del poder de convencimiento de la delegación que va o es clave como se dice entre bambalinas el rol de los parlamentarios también. Miren, yo creo que aquí en este caso hay una palabra que es súper importante hacer la carne y yo creo que nosotros la hemos hecho carne, gobernanza. La gobernanza significa que todos independiente del color político que tengamos entendemos que la región es prioritaria y el gobernador ha puesto eso y los consejeros regional mayoritariamente mayoritariamente han entendido eso. ¿Y los parlamentarios están apoyando o les gustaría que fuera más ese apoyo? Yo siento que los parlamentarios tienen que estar mucho más. Obviamente uno entiende que ellos tienen otra facultad hasta el tema de legislación pero obviamente uno quisiera verlos más. Deberían estar más presentes. Yo te lo digo y eso no de hoy día de consejero te lo digo cuando yo era consejero los parlamentarios se ven muy lejos siempre se ven lejos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos conversando con los cores Brenda Vigueras y Francisco Reyes. Hola, ¿cómo están todos? Y todos sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido como siempre por las pantallas de TVU. Una problemática que llevamos años tratando, cierto, de, bueno, por parte del parlamento tratando de hacer algo y la gente sufriéndolo. De hecho, la Corte Suprema estableció que había, se presentaban 15.000 demandas de arrendamiento de las cuales una de cada cuatro tenía éxito. Chua, complicado. ¿Por qué? Porque había, o sea... Yo creo que es el momento de empezar a hablar del texto. Yo creo que la convención ya está disuelta, por cierto, que la vamos a evaluar y en el tiempo y espero que con cierta perspectiva histórica podamos llegar a la conclusión de que fue realmente una institución única de una diversidad, de una inclusión que no habíamos tenido en la historia constitucional previa chilena, pero a la luz del texto, a mí me parece que es un texto constitucional adecuado. Dignificar de que los libros tienen como alguna edad preestablecida. Los libros están hechos para todos quienes deseen leer. nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. seguimos en mensaje directo. Está de cumpleaños Brenda Vigueras, mire, por ahí me llegó un mensaje, ¿es así? Sí, efectivamente. la felicitamos y que se haya dado el tiempo de venir a mensaje directo también, súper. sí, 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 por supuesto, qué mejor que estar celebrando un cumpleaños a través de este medio y tratar de entregarle un mensaje a la gente. en TVU llegamos a hartos lugares, desde Santiago a Chiloé a través de Televisión por Cable y acá en la provincia en Televisión Abierta. Brenda, vuelvo a lo de Arauco ya. Sabemos que Arauco tiene este conflicto violento, pero que hace que muy poco se hable del desarrollo que necesita la provincia. el gobierno tiene un plan que se llama Buen Vivir, que contempla inversiones. ¿Hay esperanzas en que ese plan funcione realmente y que se pueda avanzar? ¿O hay que ver la letra chica? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo que mientras nosotros hagamos el trabajo se va a cumplir. Yo soy una persona que no me recuesta en la noche tranquilamente si hay algo que no hice durante el día. Por lo tanto, tengo un compromiso con la gente y yo no voy a descansar ni un día hasta que las cosas que se nos prometieron, por lo menos en el periodo que yo soy consejera, se cumplan. ¿Qué necesita Arauco? ¿Qué cree usted que es prioridad? Aparte de la paz, pero vamos a inversiones, mayores servicios, presencia del Estado. Yo primero siento que necesitamos que seamos escuchados, que se nos considere como ciudadanos de este territorio llamado Chile. ¿Todavía se siente en el patio trasero de la región del Bíoio? Por supuesto, no es posible que nosotros tengamos poblaciones de más de 30 años todavía sin una urbanización, sin agua potable, sin alcantarillado. ¿Cómo es posible? No puede ser. O sea, yo te creo que existan poblaciones que llevan 3, 4 años en una toma que no cuenten con el servicio sanitario. Pero yo creo que lo primero para dignificarle la vida a nuestras personas es entregarle lo mínimo, un servicio sanitario, un agua potable, si eso es vital. ¿Qué más? Por lo tanto, yo siento que desde el momento en que nosotros generamos el compromiso de dignificar la vida de las personas con lo básico que puede ser el agua potable o su servicio sanitario, estamos dando una señal de que nos importan como seres humanos primero. Y luego podemos hacer un montón de otras cosas. Fíjate que yo tengo la confianza en que, por lo menos, y no es que me quiera creer un Dios en lo que voy a decir, creo que mientras yo mantenga intacta mi energía, mis ganas y mi compromiso social con el territorio Arauco, yo creo que las cosas se tienen que hacer. Nosotros tenemos que agitar para que esto se haga. ¿Por qué no se hace por deshazón, un centralismo exacerbado, no solamente de Santiago, sino que también de Concepción, por miedo, por qué no se hace? Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que esto no es de ahora, de años, de décadas. Desde ahora, desde muchos años, yo creo que simplemente el territorio Arauco en su minuto fue demasiado silencioso, fuimos demasiado opacados, yo creo que nosotros, nosotros los dirigentes sociales también tuvimos un grado de responsabilidad en su minuto en que no fuimos capaces de alzar la voz y de decir nosotros, oye, acá estamos, necesitamos que nos escuchen. Y no lo hicimos porque gente pacífica, gente que siempre esperó que se nos respondiera de acuerdo a lo que cada uno ve. Yo lo dije en Santiago, en la DIPRES, que fácil tomar decisiones desde la comodidad de tu asiento. O sea, yo te invito a que vayas a Arauco y camines cinco minutos por distintos lugares y te vas a dar cuenta que estamos sumidos en el barro. O sea, él dijo, todos nos hablan de cifras, nosotros no somos cifras, por favor, somos seres humanos, no somos un número. Entonces, yo siento que hoy día existe sí el compromiso y la voluntad, pero para eso tenemos que generar nosotros nuestro trabajo y estar ahí al pendiente y exigir que se cumplan con lo que nos están permitiendo. Y en eso yo no voy a descansar. Francisco, Lota también pretende incluirse en la zona de rezago. No está actualmente, ¿cierto? No, no está. ¿Y se justifica que entre? Mira, justamente hoy día Lota, a propósito de estos últimos dos o tres días, el pueblo de Lota ha hecho movilizaciones, hoy día hubo movilizaciones. Usted del ámbito de la educación también, los asistentes se manifestaron, cortaron la nota. Hay tres temas que tienen que ver con un déficit que hay en educación en Lota, también hablaba de un tema de seguridad ciudadana en Lota que también ocurre en varias comunas y la falta de proyectos para Lota. Yo creo que Lota, yo siempre digo, los de Coronel y los lotinos somos pueblos hermanos, somos hijos de mineros, todas nuestras familias tienen la raíz minera y por lo tanto son pueblos que los queremos mucho. A Lota obviamente está pidiendo ser zona de rezago porque necesita más recursos. Yo creo que efectivamente Lota, así como Coronel, que son pueblos que tienen una raíz y esta misma raíz, necesitan recursos para mejorar sus condiciones de vida de cada una de las poblaciones. En Lota tenemos muchos campamentos, una de las comunas que tiene muchos campamentos, Coronel también tiene y los campamentos saben lo que significa, significa problema de infraestructura, problema de vivienda, problema de comunicación, hay temas de falta de áreas verdes, falta de construcción, falta de equipamiento para mejorar la vida de los vecinos. Lota es por eso que está pidiendo y está exigiendo. Yo solidarizo con Lota, conozco y trabajamos con dirigentes sociales de Lota y con los dirigentes políticos de Lota que están en esta línea. Yo espero, y por lo menos a la medida que nosotros podamos, obviamente que el gobierno recoja esta inquietud que Lota hoy día está planteando con mucha fuerza. desde que cerraron las minas han pasado gobiernos de la concertación, de la centro-derecha, de la nueva mayoría y Lota sigue igual, con los mismos problemas. Sí, mira, yo... Entonces, ¿por qué debería ahora cambiar? O sea, yo creo que... Y no estoy echando por tierra lo que pueda hacer el gobierno, pero como decía Brenda, ¿ve usted señales de que ahora sí se puede avanzar lo que no se avanzó antes pues cauto? Yo siento que en la medida que las autoridades comunales de Lota asuman este rol fundamental puede avanzar. Fíjate que hace 30 años atrás la gente hablaba solo de Lota y no hablaba de Coronel. No hablaba. Ahora se habla más de Coronel que de Lota. Y hoy día se habla más. ¿Y por qué? Y no porque yo haya sido autoridad en Coronel. Porque nosotros en Coronel entendimos que primero estaba Coronel y apuntamos. Cambió nuestra raíz. Nosotros pasamos a ser puerto, que también tiene problemas. Tenemos una ruta industrial. Lota, y yo lo he hablado con los dirigentes allá, Lota necesita este impulso que primero sus dirigentes y sus actores políticos asuman esta tremenda responsabilidad que tienen de mejorar la vida de sus vecinos. Y segundo, el gobierno y el gobierno de turno en este caso tiene que asumir esta tremenda responsabilidad de mejorar las condiciones del pueblo de Lota porque lo necesitan. ¿Van a mejorar esas condiciones en el gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que puede ser en la medida que ellos ejecuten rápidamente lo que hay que hacer. Ahora usted dijo también depende de la autoridad local. O sea, si el alcalde, los concejales se quedan allá, no vienen a conce nunca, no vienen a golpear puertas, eso tampoco los ayuda, ¿o no? Bueno, yo conozco a los concejales y el alcalde allá, bueno, desde que era concejal y ahora alcalde, yo sé que son actores que se mueven para mejorar. Y usted lo compara con Coronel y uno ve que Boris Chamorro llega a la moneda, manda puntos de prensa. Bueno, Boris Chamorro quizás es un alcalde que yo respeto mucho. Y antes lo hizo Leonidas Romero también que tenían una presencia mediática prácticamente todos los días en los medios y uno no lo ve con Lota. Yo siento que ahí, y se lo he dicho a los actores políticos de Lota, tienen que asumir este tremendo desafío y trabajar en equipo porque cuando tú no trabajas en equipo uno solo no lo puede hacer. Boris Chamorro es un tremendo líder pero también trabajó con un equipo importante de mujeres y de hombres que son partícipes de esta nueva estrategia. Hay que tener un buen equipo de trabajo. Siempre hay que tener un buen equipo y en ese sentido creo que Lota tiene que asumir esto para seguir avanzando y mejorar la calidad de sus vecinos. En Arauco ¿hay buenos equipos? Maravilloso. Nosotros, es más, nosotros con el respeto que el colega me merece la bancada, tenemos una bancada en el territorio de Arauco. Ahí hay un comunista, un UDI, RN y yo demócrata. Y bueno, había que hacer una alianza estratega para que... Olvidaron las diferencias ideológicas, políticas. Nunca las hubo, nunca las hubo. Yo me encargué demócrata, centro, izquierda, a generar en que los extremos se unieran porque como yo era la del centro tenía que unificar. entonces... Como buena desee. Claro, entonces que se unieran y trabajáramos ciegamente por el territorio de Arauco. O sea, diferencia de opinión pueden haber, pero al momento de decidir, al momento de buscar los recursos, tiene que haber un sentimiento y una visión común. Estamos terminando ya. Una pregunta, la misma para ambos. La propuesta de nueva constitución establece el fin de los cores como son conocidos como cores y las cámaras de las regiones y otros cambios en el sistema político. ¿Qué le parece? Bueno, yo no vine a hacerme dueña del cargo. Creo fielmente que... Eso es lo lindo de la democracia. A mí se me dio la oportunidad de estar hoy día en este lugar y tratar de hacerlo lo mejor posible y si no viene la reelección no importa. No importa. Yo no vine a hacerme cargo de este puesto. ¿No tiene problema? No, por supuesto que no. Y podría postular a la otra institución que se cree en caso de que gane la prueba, pero no le preocupa en demasía que se terminen los cores. No, por supuesto que no. O sea, si tú me dices desde la comodidad de donde yo estoy a lo mejor, no. Ahora, si me salta una preocupación, o sea, ¿quiénes van a decidir por las regiones? ¿Quiénes van a decidir por los territorios, por ejemplo? ¿Quiénes van a decidir por el vivío? ¿Gente del vio vio que viven en el territorio? ¿Gente de Arauco que viven en Arauco y conocen las necesidades de la gente? ¿Se supone que va a haber una especie de cuerpo, de asamblea, que va a estar con el gobernador igual? Yo espero que si se llegan a terminar los consejeros, que por lo menos la Cámara Regional o el nuevo cuerpo colegiado que exista también sea gente que viva y tenga pertinencia a la zona. Francisco. Mira, yo de la misma línea siento que uno no está aquí, más allá de los cargos y de los nombres, lo importante es que los personeros, hombres y mujeres, sean de la región. Los recursos, mira, no ha costado tanto que decidamos nosotros los recursos. No que lo decía Santiago, no que lo decían los ministerios. Esta oportunidad de ser del consejo regional es una tremenda, dimos la lucha para que salieran los consejos regionales porque más allá del cargo son las platas que se deciden en la región. Y el día de mañana con otro nombre, yo comparto con Brenda en términos de que sean personas, hombres y mujeres de la región, se decidan los recursos de la región y tomemos las decisiones por la región y que no vengan. Y ahí yo, en eso voy a ser claro, personajes que son de otra parte a postularse a un cargo acá. Me parecería que los diputados lo han hecho así, los parlamentarios lamentablemente han sido así, son cortados de otros lados, en cambio, esta nueva instancia tiene que ser de la región. Francisco Reyes, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Francisco, muchas gracias por la invitación. Brenda Vigueras, gracias por venir al programa. A ustedes, muchas gracias. Se va a celebrar, me imagino, con los suyos. Los voy a invitar, suyo. Chao, que estén muy bien ustedes, nuestra audiencia, fiel como cada tarde noche. Nos vemos mañana en otro mensaje directo. Música 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 Música